La verdad es que emocionada porque me fue mal los dos primeros días, pero alcancé a recuperar hoy, fui el mejor score de todo el campo y de todo el torneo creo que de mujeres, entonces contenta por haber confiado en mí y por seguir. Pues estoy compitiendo contra las mejores del ranking nacional, no vinieron la mayoría, pero fue una difícil competencia y pues no se me hizo fácil el campo, entonces los dos primeros días me costó y este salió mejor. Tengo una calificación en México el lunes y después me voy a Texas a jugar un mini mundial y después a San Diego y a Miami a jugar otros mini mundiales. Gracias. 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 Gracias.